muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal tema de la jota chicos hoy solo subiré un vídeo y mañana también porque estos días de verdad que estoy a tope entre que con lo de mi cumpleaños que cayó el lunes y que tengo que celebrarlo porque si equis día con mi familia también una amiga y también vamos a tener que celebrar su cumpleaños junto con el mío y así no sé que estoy que no paro chicos pues hoy tenéis solo un vídeo más luego mañana otro vídeo luego ya el viernes creo espero poder espero poder de verdad estar para el partido de españa y aparte para intentar menos subir dos vídeos yo que sea a ver si hay algo nuevo de fichajes y rumores o cosas así más alguna otra cosa intentaré traer lo que pueda chicos este día vamos a ver un vídeo de bosser a ver qué tal porque creo que es tema de fichajes de hecho lo ha llamado bosser news es como cuando yo hice mi primer vídeo de esto que ya lo llamé en las mega news pues lo mismo vamos a ver porque cuando andrés guardo regresa al atlas vamos a ver vamos a ver el vídeo la cuenta oficial de los rojinegros publicó el día de ayer un vídeo que dejó ilusionados a todos los seguidores del atlas pues todos piensan que es guardado ahora si va a ser una sorpresa la plancha esta y otras noticias más que tenemos en este bosser news luces micrófonos que comienza el salseo y arrancamos con el buen jj macías este atacante que desde hace varios años y su público su deseo de emigrar a europa lo antes posible en su carrera pues presumía de una mentalidad ganadora y no quería atorarse al fútbol mexicano el tema europa este si es verdad que lo he hablado porque es una meta creo que es una meta que tenemos muchísimos futbolistas pero no no es como que me quita el sueño luego de muchas especulaciones por fin se le hará cumplir su sueño pues se irá al getafe de la liga española donde ya lo espera con los brazos abiertos un viejo conocido luis michel quien dirigió a los pumas ya fue presentado como el nuevo técnico del getafe y ya ha expresado que le seduce el fútbol desplegado por el atacante tapatío ahí se me hace raro que no pongamos en música de fondo voy a poner yo la que suelo poner vale o alguna otra yo que seguiré poniendo de fondo alguna alguna base se me hace muy raro es que no ponga nada vos es que balones va a tener el señor macías para poder hacer lo muy bueno que hizo en el león no no va a un equipo en su mejor momento y el técnico también es amarrador de atrás y vamos al medio campo y a ver que agarran los de arriba porque esa es la forma de jugar de michel no es bordalás si macías no renueva con chivas por dos años más no saldrá del club pues estando en europa podría firmar con quien él quisiera en enero cuando le restan seis meses de contrato más es por eso que chivas quiere blindar al mexicano y no quedarse con las manos vacías la salida de jj depende de una firma de renovación y así podrían dejarlo ir con todo y las críticas de su nivel actual hoy macías se va a europa que siempre lo quiso y lo deseó en el peor momento de forma de su carrera de su incipiente y corta carrera es una realidad insisto me parece un premio excesivo a un rendimiento que hoy está sumamente alejado a las supuestas habilidades y capacidades que ya no se exhibió escúchame esto que ha dicho el doctor garcía tiene toda la razón del mundo o sea es que es lo que yo también comenté en el vídeo macías lleva un año año y medio sin pena ni gloria lo que es en chivas sin embargo cuando estuvo al león hizo un temporadón de locos si todos sabemos de las capacidades que puede llegar macías y que puede explotar porque todavía es muy joven pero en este último año año y medio con eso del coqueteo de que si la real sociedad que si supuestamente el borussia dormann y demás o sea estuvo muy descentrado ha bajado muchísimo el nivel veremos ahora de verdad si estando en europa que es donde quería llegar y encima en un equipo como el getafe que ya ha jugado competición europea a ver si de verdad se centra y puede sacar todo su potencial veremos a lo mejor los primeros meses no pero conforme vaya avanzando la temporada a lo mejor se mete más de lleno en el equipo y lo hace bien quién sabe lo que sí que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el doctor garcía vamos con jj pues también seis oficial que es baja de la selección olímpica tras haber estado en todo el preolímpico y la gira por europa macías es baja gracias a una lesión en su mundo izquierdo y lamenta mucho no poder asistir a los juegos olímpicos lo cual era una de sus metas y sueños dalo por hecho jj macías no va a estar en los juegos olímpicos a esta esta baja de los dos a partidos amistosos se le va a prolongar una semanita más lo interesante de esto es que tras el comunicado oficial de la federación se hacía referencia a que se perdería los partidos amistosos ante panamá y nigeria pero nunca se hizo mención de su baja los juegos olímpicos por lo que macías fue quien se bajó solito del barco y ya se está especulando que todo lo hace para arreglar su futuro en europa yo es lo que pienso él se bajó él se descartó este primero que lo descartará antes la federación mexicana de fútbol porque el comunicado de la federación no habla de descartarlo para los juegos olímpicos otro mexicano con sueños europeos es el técnico no yo esto lo comenté en el propio vídeo de macías que me da a mí que si se ha bajado ha sido por por el tema de eso de no dejar escapar ya la oportunidad de ir a europa de ir a madrid y firmar por el getafe yo creo que ha sido eso por no dejar escapar ese sueño de llegar a europa ahora siendo tan joven no lo sé dejadme en los comentarios qué opináis chambriz que al igual que macías desde hace varios años ha externado su deseo de dirigir en el viejo continente hay que recordar que estuvo como auxiliar de javier aguirre en europa luego de no haber arreglado su renovación con león nacho podrá cumplir su sueño e ir a la segunda división de españa para dirigir al huesca a don iraola quien fuera el técnico del huesca se irá a dirigir al rayo vallecano por lo que el mexicano tomará las riendas del equipo blaugrana y buscará el ascenso a la primera división cuando hablamos de cómo le irán a chambriz triunfará o fracasará bueno ya de entrada que tenga el valor para irse a dirigir para salir de los reflectores del fútbol mexicano de los equipos de primera división e irse al huesca que está en la segunda división pues bueno que sabemos que no es lo mismo entonces se necesita se necesita valor si se necesita valor a ver justo lo que está diciendo el huesca ha bajado esta última temporada o sea estaba siendo equipo de primera y créeme que el huesca ha puesto en aprietos cuando se ha enfrentado a los grandes es un equipo peleón y guerrero como casi todos los de media tabla hacia abajo aquí en españa son muy guerreros y de verdad que batallan batallan hasta el final el trabajo que tiene el mismo nacho ambriz es devolver al huesca primera división y yo creo que lo puede conseguir o sea que ojito el huesca no jugaba tan mal por otra parte la novela de javier hernández con la selección parece que aún no llega a su final luego de que se diera la lista para los partidos entre nigeria y panamá en la que no entró chicharito el atacante mexicano autodenominado leyenda de méxico ha estado marcando goles con el galaxy llegando a la cuenta de 10 esto lo deja con 10 goles en 10 partidos algo que toma muchísima más relevancia si tenemos en cuenta que el galaxy sólo ha marcado 15 goles por lo que el 75 por ciento son de javier el chicharito hernández es una presión a martino pues alan pulido quien sí forma parte de los seleccionados para la copa oro acaba de sufrir una terrible lesión en uno de sus pies tras anotar un gol con el sporting de kansas city el mexicano disputó el balón contra eddie segura pero al no lograr contactar con el esférico impactó su pie contra los tachones de su rival provocando una cortada que requirió puntaje a uno se determina cuánto tiempo tardará en recuperarse y esto ya encendió las alarmas en la selección si no es convocado tras la lesión de pulido y macías se tendrá que dar por fin una aclaración del veto que ha sufrido chicharito porque de otra forma sería de risa el silencio del entrenador argentino y se acaban las opciones y yo ni me estás diciendo que primero va a llamar a roberto de la rosa oa santiago jiménez que al chicharón sí exactamente exactamente por si fuera poco durante la sesión de entrenamiento matutina andrés guardado presentó molestias en el muslo izquierdo por lo que no puedo terminar el entrenamiento esto incendió rápidamente las alarmas de la selección pues aún no se sabe cuál es la gravedad de la lesión pero si se trata de un desgarre es muy probable que el capitán de méxico se pierda la copa oro el panorama luz guardado no está como para jugar como titular ni mucho menos pero quieras o no es un veterano y aporta eso que le falta a los jóvenes aunque sea estando en el banquillo creíme que hace mucho tener un veterano pero joder que es que le pasa a méxico alguien le ha mirado mal y se están lesionando todos o por brujería ocho que sé que les está pasando están cayendo todos uno a uno es poco alentador pero aún hay optimismo en el interior del equipo esperando que sólo se trate de una sobrecarga muscular y nada más de cualquier forma guardado está descartado para los dos encuentros que le restan antes de iniciar la competencia de la que estamos hablando del principito la afición de los rojinegros del atlas se volcaron a las redes sociales luego de que el cuadro tapatío publicar un enigmático vídeo que hizo estallar las especulaciones sobre el posible regreso de uno de los últimos sido los rojinegros la frase siempre seré rojinegro quedó enmarcada en la despedida de andrés guardado quien la recitó en su adiós antes de partir a españa si no es él de verdad se trata de una broma de mal gusto para los rojinegros ya que andamos en el fútbol de estufa parece ser que la crisis económica en la cooperativa no le permitirá a cruz azul hacerse de bombas este verano y un claro ejemplo está la inminente llegada del quick mendoza jugador de 31 años de edad que estará llegando como agente libre a la máquina tras jugar con el mazatlán fútbol a nivel mundial para que el actual campeón tenga que ir por un futbolista como el quick mendoza no con todo el respeto para el jugador o ex jugador de mazatlán pues que dice mucho luis ángel a ver que si las cosas están mal por como lo llevo billy álvarez más el tema de la pandemia pues es lo que hay pero también tengo que decir cruz azul si mantiene el bloque yo no veo mal equipo yo lo veo muy bien y para revalidar el título no sé o sea estos mismos jugadores han ganado el título porque no van a poder revalidar lo aunque no lo ganen de igual pero la cosa es que peleen yo creo que no hace falta fichajes o en todo caso a lo mejor uno o dos así puntuales poco más lateral izquierdo ya que se va a rivero el llega para reemplazar el lugar que dejó elías hernández tras su regreso a león juan reinoso necesita quien le juegue por fuera y a la vez como segundo delantero es ahí donde el quick ahora de las suyas cabe recordar que este jugador tiene su pasado americanista así que veremos cómo lo recibe la afición celeste mientras que en el cuadro de pumas se está a la espera de qué pasa con su capitán hace poco se dio a conocer que miguel herrera y la directiva de tigres que están en busca de un mediocampista ofensivo y el nombre de juan pablo bigón se hizo presente no va a salir nadie y esperemos que llegue alguien más todavía estamos no se cierran los registros podemos seguir sumándole gente a un plantel que lo queremos muy vasto ya más de lo que está fuentes cercanas a los dos clubes apuntan a que la salida del capitán de los pumas es inminente pues a pesar de no formar parte de los jugadores transferibles de la escuadra del pedregal los regiomontanos están dispuestos a pagar lo que pida pumas por lo que la directiva no ve mal la salida de su jugador pues con los refuerzos brasileños y jugadores de cantera creen que podrán suplir la baja de bigón y con ello ganar dinero que mucha falta le hace a la escuadra universitaria según estas fuentes ya convencieron al jugador pues en tigres piensan duplicar su sueldo pumas se ha convertido en el vendedor oficial de los felinos en los últimos años pues ha llevado a varias de sus figuras como ismael sosa y charly gonzález del lado de monterrey se habla de dos movimientos claves en su ataque en una búsqueda por repatriarlo y regresarlo al club que le dio todo dorland tuvo sus inicios en nacional y de ahí pasó al parma de italia no ve con malos ojos regresar a su país y ya solicitó su salida también se ha estado diciendo que joe campbell sería el nuevo refuerzo de los rayados aconsejando más el rumor de su partida atras viene el hijo sánchez y pavó que golazo campbell ha sido utilizado como recambio de león y ha marcado siete goles desde su llegada en el clausura 2019 y continuando con temas regios ya se hizo oficial la convocatoria de los dos franceses de tigres tanto de guiñac como de taubin para la selección olímpica de francia y se estarán viendo las caras frente a los seleccionados de jaime lozano en tokyo para el primer partido de la competición de ambas selecciones el pio carrera dijo que estas bajas no son motivo para mermar al equipo en el arranque del campeonato en méxico por lo que no tiene problemas en que causen baja del cuadro felino pues exactamente como tú lo dices lo de guiñac ya venía platicado de andré lo de flo sale en los últimos minutos la verdad es que reitero tenemos un equipo muy vasto el ex entre chile paraguay correspondiente de la copa américa que arturo vidal estaría recibiendo una oferta de las águilas tras su participación en la justa continental ya lo llevó a inter ahora lo va a llevar al américa o cómo va eso está esperando está esperando el llamado al señor arturo vidal que después de esta copa américa seguramente va a tener un par de ofertas y una de ellas va a ser por supuesto de nuestro querido américa de méxico pero bueno está en la lista de transferibles no sí yo creo que él también tiene ganas de tomar nuevos desafíos está ojo si lo dice zamorano si lo dice esta pedazo de leyenda madre mía bambán zamorano aquí en el madrid lo hizo increíble también en el inter de milán y luego también en el américa por lo que he visto si lo dice esta leyenda ojito porque el propio vidal ya lo dijo hace años de uno de los equipos donde quería ir era la américa o sea que ojito como tengamos arturo vidal en la liga mexicana la bomba se viene cocinando desde hace años atrás como ya les había dicho en varios buzzer news si nos dieran un peso por cada vez que vidal suena para la américa en el mercado de fichajes ya dijo don baños que no hay fichajes mientras no haya salidas y como van las cosas las esperanzas del ame van a recaer en el resucitado nico castillo que ya se encuentra en pretemporada luego de estar inactivo bueno creo que ya perdimos la cuenta desde cuando cuando te digan que no demuéstrales que si escribió el andino en su cuenta de instagram con una imagen donde se ve golpeando el esférico otra plaza azul crema que tambalea es la de roger martínez según la prensa argentina boca vendió al portero esteban andrada rayados por 6 millones de dólares dinero que espera tener a la brevedad para presentar un mejor negocio a las águilas club que no está dispuesto a ceder un solo dólar pues esperan 10 milloncitos por el colombiano que ha dejado más penas que glorias en cuapa como es costumbre en el fútbol de sudamérica esperan estirar todo lo que puedan para ver si les sale más barato pues es claro que un sueldo como ese no es algo común en la liga argentina pasión y aguante es la última oferta de los argentinos y hablando de pasión y aguante como sueldo ese es el que está dispuesto a recibir josé de jesús corona en cruz azul con tal de que no lo suelten a su suerte agarrar en el escudo de que estamos bajando la nómina de que estamos reduciendo este el tema de presupuestos pero a ver corona dice me quiero quedar en cruz azul que me bajen el sueldo pero denme dos años de contrato cruz azul le dice te damos uno ahí están en el estira y en la floja pero yo cuando leo esto y cuando escucho esto veo mayor disposición de corona para querer arreglar las cosas que del mismo cruz azul e insisto aquí hay una cosa muy importante vale el chui corona que tiene ya 39 años yo entiendo ya que el club le quiere hacer sólo un año de contrato porque es que con esa edad ya no sabes exactamente qué rendimiento vas a dar y ya no por el rendimiento sino si vas a tener más lesiones o menos lesiones por eso yo entiendo aquí con esta edad sí que entonces ya les den un año de contrato o sea que lo del chico no no veremos eso sí sí renueva miedo me da por sebastián jurado no quiero que se estanque jurado a mí me gustaría que tuviera más minutos este chaval por el tema de de pensar en él en el futuro ya no sólo por su carrera sino también por el tema de la selección yo me da miedo por eso por el tema de la selección si no tiene minutos en cruz azul jurado debería buscar una sesión pero veremos con lo que ocurre el punto aquí es que siguen sin renovarlo y las cosas conforme pase el tiempo se volverán más complicadas o no será vocerianos no sé llámenme mal pensado pero no será que ya no está en planes de la máquina por algunas otras razones que los nuevos directivos seguramente tienen muy presentes hola qué tal licenciado billy me da gusto saludarlo y saber que se encuentre bien es primeramente a nombre de los compañeros le extiendo un afectuoso saludo y también quiero agradecerle y queremos agradecerle por todo el respaldo que nos ha que nos ha brindado que nos tiene tranquilos a nosotros porque porque sabemos el tipo de persona que es usted está muy fuerte así que por ese lado su equipo lo respalda es un tipo lo respalda y lo reconoce como una gran persona una persona que siempre ha buscado el bien ha buscado el bien de la empresa el bien de llenar la empresa siempre sólida y siempre exitosa la verdad que sabemos que hay gente por ahí envidiosa que siempre busca desestabilizar pero usted quédese tranquilo a lo mejor y esas personas envidiosas a las que se refiere el portero son las que hoy tienen su futuro en sus manos pero si hay una buena noticia para la máquina el día de hoy su entrenador estrella el que pudo destruir esa maldita malaria juan reinoso se queda un año más con la máquina con todo y sus problemas financieros yo entiendo que esta generación de cruz azul que por fin le dio el título tendría que ser la mejor pagada de todas de los últimos 28 años y es la que menos premios y menos sueldos después de un mes están renovando al técnico que los hizo campeones y tiene razón y tiene razón y dejaré júralo que está ganando menos que la y que el b del semestre pasado casi nada joder es que si me hace tan raro que que acaben si el vídeo que nadie música ni nada pero bueno yo ya os he dicho que os voy a poner así que chicos pues si os ha gustado el vídeo dejad un like comentar todo esto que opináis del tema de fichajes y rumores y demás sugiero para más contenido activar las notificaciones muchas gracias a todos suscriptores a todos los miembros del canal y nos vemos el próximo vídeo hasta otra gente